La familia Miró Doménec creó en 1989 una central de 8.000 metros cuadrados para fabricar ventanas y cerramientos en Cozentaina, Alicante. Un negocio que ha ido adaptándose a los tiempos y que en 2010 se reformó por completo para empezar una red de tiendas distribuidoras por todo el territorio español, y con esa intención se creó la marca Replus. Actualmente cuenta con más de 200 distribuidores en toda España, de los cuales más de 100 son puntos de venta Replus. En los últimos años han realizado una fuerte inversión, no sólo a nivel económico, sino principalmente a nivel tecnológico, llevando la fabricación de la ventana al máximo nivel, destacando la nueva soldadura de PVC Invisible. 30 años de experiencia en el sector es tiempo suficiente para avalar a Replus como fábrica y marca nacional de referencia en el sector. Su planta tiene hoy capacidad para fabricar 400 ventanas y 5 techos móviles al día. Replus cuenta con 3 ventanas certificadas Passive House. Unas ventanas que satisfacen hoy los requisitos de eficiencia energética del mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!